Hola amigos y amigas quienes ven Frenadezo Noticias Hoy es viernes 12 de noviembre de 2010 Les saluda Ronaldo Ortiz A continuación las informaciones del día de hoy Veamos las declaraciones del compañero Genaro López Bultrón Del Cuerpo Legal de Frenadezo Quien habla sobre los últimos acontecimientos legales En torno a las nefatas acutaciones que hace el gobierno En contra de la dirigencia de nuestra organización Bueno si en efecto el juzgado tercero del circuito Había recibido para resolver el incidente El control se ha presentado en nulidad En contra de la resolución de indagatoria De los 17 compañeros dirigentes Que se le abrió causa criminal Por el supuesto hecho de que iban a atentar contra el canal de Panamá Lo cierto es que el juzgado tercero Resolvió inhibirse de conocer el proceso Producto de que ellos señalan De que los hechos que se dan en controversia Se dieron en el área de Colón Y va a remitir el expediente El incidente para que Colón sea el que resuelva en derecho Esta medida Hecho que nosotros Hasta analizando hoy con otros compañeros Del cuerpo legal Hemos estado evaluando la posibilidad De presentar algún tipo de recurso En contra de eso Producto de que Los hechos si bien es cierto La declaración que abre el sumario Se realizaron acá en la Fiscalía Auxiliar Y se realizaron en el área jurisdiccional de Panamá Lo cierto es que Pareciera ese ser de que Políticamente se quiere manejar Esta situación Que debe ser vista desde el plano jurídico Y Con el ánimo y la intención De desmovilizar a los dirigentes Nosotros estamos evaluando La posibilidad de presentar recursos En el transcurso de los días De mañana y la próxima semana Para efectos de ver Que solución encontramos a ese Pero lo cierto es que te puedo adelantar Que el juzgado se inhibió de conocer el proceso Y va a ser competencia Ahora de los juzgados de circuito en Colón Resolver el incidente promedio Por el licenciado Rafael Rodríguez Y mi persona En contra de la Orden de indagatoria Que emanó la Fiscalía Auxiliar En meses anteriores En el marco de la lucha Por la autodeterminación del pueblo saharaui En donde están siendo vilmente masacrados Por el ejército marroquí El comité de solidaridad Con los pueblos de Frenadeso Hizo visita cordial A la embajada de la República Arabe Saharaui Democrática En donde tenemos las declaraciones Del compañero Hameduja Mohamed Consejero de esta embajada Y que le envía un saludo Al pueblo panameño Veamos Muy bien, muy buenas tardes Muchas gracias Al canal Noticias de Frenadeso Lo que queremos hacer es llegar un mensaje De que la ciudad ocupada del Ayun Se está produciendo una verdadera masacre El régimen marroquí pretende hacer una limpieza étnica En el Sahara Occidental A la fecha de hoy Hay alrededor de 20 personas asesinadas 750 heridos Y miles de desaparecidos La situación es gravísima Apelamos a la conciencia Del pueblo panameño A sus fuerzas políticas A sus organizaciones De derechos humanos A sus sindicatos Y en fin Al pueblo panameño Para que se pronuncie Y se solidarice Con el pueblo saharaui Hoy, más que nunca Necesitamos de la solidaridad internacional En el trasfondo de estas cuestiones Se denota un nerviosismo Del régimen marroquí El régimen marroquí no dispone De derecho Ha ocupado por la fuerza Y ha invadido a un país Lo curioso es que Esto se produce el día En que se estaban Llevando a cabo Unas negociaciones directas Entre el Frente Polisario Y el Reino de Marrocos En Nueva York El mismo día En que se estaba Dialogando para hallar Una solución política Al conflicto Marrocos Bombardea Y asesina Y desmantela Un campamento De civiles Que demandaban Y exigían Sus derechos Económicos Porque la gente Vive En la extrema pobreza Porque las riquezas Del Sahara La roba El régimen marroquí Y de ella Disfrute Los colonos marroquíes Y el gobierno Annexionista marroquí El pueblo saharaui Lleva 35 años Resistiendo El pueblo saharaui No le queda más alternativa El pueblo saharaui Va a seguir luchando Y hoy más que nunca Con más razón Y en memoria De nuestros mártires Y de nuestra población civil Nos comprometemos Con nuestro pueblo Y con los pueblos del mundo De que el pueblo saharaui Nos catimará esfuerzo En proseguir su lucha Por su liberación La independencia La lucha De los Envenenados Con el diátil En glicol Continúa En el día de ayer Realizaron acciones De protestas A las afueras De la instalación Del complejo Metropolitano Hospitalario Doctor Arnold Fuárez Madrid En Transísmica En donde Exigían Respuestas inmediatas A su problemática Y además La restitución Del compañero Gabriel Pascual Que fue removido De la dirección De toxicología De esta entidad Veamos las declaraciones Del compañero Gabriel Pascual Dirigente Del Comité de Familiares Por el Derecho A la Salud Y la Vida El director Te están sacando Del centro Porque no elaboraste Un carnet Y que cumpliste Con unas funciones Que te había dado Yo creo que Fue irresponsabilidad El director Hace ese tipo De afirmaciones Cuando él sabe Cómo se manejó Y si fuese ese el hecho Hace rato Me había separado Son 7 meses Que llevamos a Lo que pasa Es que no quieren Enfrentar La responsabilidad Y el motivo Por qué me sacaron Porque no dice Que fue una cosa Política Producto de un cierre Que se dio El 29 de octubre Y producto de la forma Que nosotros somos La defensa Realmente de los afectados Somos el presidente Del Comité de Familiares Por el derecho De la salud de la víctima Reconocido Reconocido por el ministerio Gobierno de Justicia Reconocido En registro público Y por lo tanto Nosotros vamos a mantener En ese fan De luchar Por mejores vías Garantizarle Mejores atenciones Adecuadas Oportunas Citas de pedita Y medicamentos Ya sea que forme O no forme Parte del cuadro básico Del medicamento Lo vamos a hacer Porque fue la institución La causante Realmente De la tragedia De miles de panameños Como es en mi caso Nosotros hemos perdido No seré querido ¿Quién me lo va a reponer? O sea que la condición De permanecer en el puesto Era ya no hacer Más protestas Al parecer era eso Pero eso no va a callar La voluntad mía Ni la voluntad del resto Lo ha afectado Aquí tenemos Capítulos a nivel nacional Los capítulos Van a seguir actuando Van a seguir accionando Hoy fue el complejo Cerramos la vía panamericana Y los próximos días Vamos a hacer En todas las provincias El único responsable Esto es el gobierno Porque no ha querido Atender Los objetivos del comité Y se lo hemos planteado Señor presidente No queremos realmente En este momento Conversar con Dios Queremos conversar con él Y que dé respuesta De verdad Que garantice seguridad Y bienestar a la víctima El señor San Jolín Si usted tiene un doble discurso El doble discurso Lo tiene cuando no enfrentó Realmente la forma Como se dio Dar en estos momentos En el escenario Y así de enfrentarnos No hay necesidad Si vamos a discutir En parte laboral Vamos a discutir La parte laboral Si vamos a discutir Cosas políticas Vamos a hacerlo Pero hay que hacerlo Con objetividad Con seriedad Y solamente Con mucha responsabilidad No queremos asentar ¿Cuántos son exactamente Los que han muerto Y los que están ahora mismo Hospitalizados? Hay más de 25 personas Infantilizadas Más de 35 Que entran y salen Hay más de 200 menores Afectados a nivel nacional Que tienen que ser certificados También le tenemos El llamado A la Autoridad de la Mitero de la Educación Para que atiendan A los menores En las escuelas Los educadores afectados ¿Cómo va a ser el futuro De esos menores afectados? A ver ¿Quién le corresponde? Esto fue Frenadeso Noticias Tu medio alternativo Por la liberación nacional Y social De nuestro pueblo Me despido de ustedes No sin antes recordar La construcción Del instrumento Político Electoral Está en marcha Está en nuestras manos Poder democratizar La sociedad panameña Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!